Ah... Adiós, pero... Permiso. ¡Hay camarógrafo! Perdón. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ya está, maestro! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Ahí está el pasito, el pasito, Zoe! ¡Vamos bailando y Rivera! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, este Puerto Rico gana para el pueblo! ¡Ja, ja, ja! Óyeme, este viernes tenemos Talent Show, este viernes tenemos Talent Show y voy a decir quién de ellos va a estar en el Talent Show. Este viernes nadie lo sabe, ni ellos mismos se van a enterar ya mismos, así que pendiente. ¡Ay! Todo el mundo, pendiente. Bueno, y hoy, hoy, ya me invito, la llamada esperada. ¡El sorteo hoy! ¡Por los cuatro mil dólares! ¡Por los cuatro mil dólares! Adolfo, podemos dar las instrucciones rapidito ahora, un momentito. Bien fácil. Me asusta poner la dirección y que esto se cae, pero vamos, vamos, tenemos fe, tenemos fe. Ok, cambiamos la plataforma, pagamos un montón de chavos para que la plataforma sea heavy, así que, instrucciones. Voy a hacer una llamada hoy, el sorteo, van a ver salir tres claves durante el programa. Usted se va a poder inscribir desde ya. Mire, usted puede hacer el QR code, lo pone en modo foto y lo va a pegar al televisor. Pero hay otra forma adicional que añadimos, ¿dónde pueden entrar? Añadimos una forma para los que no podían todo, ganapuertorrico.com. Ok, ganapuertorrico.com, también te puedes registrar ahí. Si no, si con el QR code no te sale, puedes registrarte a ganapuertorrico.com y ahí vas a ver las instrucciones, está bien fácil. O sea, que la persona que no entendía lo del QR code, ahora está más fácil. Entra a ganapuertorrico.com en Google, usted lo googlea ahí, ganapuertorrico.com y entra, se inscribe. Van a salir tres claves hoy. Tiene que estar pendiente, por favor, porque puede ser usted que yo llame. Y si no se sabe las claves, perdió los cuatro mil dólares. Perdió la oportunidad como le pasó el otro día a Rebeca y el esposo, que no se sabían las claves. Así que bien importante, regístrese. Tres claves hoy. Una llamada. Cuatro mil dólares y es gratis. ¿Quién se va a llevar los cuatro mil dólares hoy? Importante. Y por única vez no vamos a borrar los datos. Los que participen hoy también participan en el sorteo de mañana. Eso está súper chévere. Que el que se registre hoy, el sorteo de mañana, pues ya está anotado. O sea, que el que se registre hoy va a estar anotado para mañana también. No se tiene que registrar dos veces. Ya se registraron. Entraron por ahí. Vamos a ver. GanaPuertorrico.com. Dale, entra. Tres claves. Tiene que anotar las claves. Señora, señor. No me gustaría llamar a alguien y que se le haya olvidado las claves o que no las tenga. Dale, si alguien anota papá o mamá que se lo diga. Cuatro mil dólares. ¿Le de las claves? Guau. Así que ya empezamos, ¿verdad? Ya estamos listos. Ya estamos el sorteo. Entra, entra ahora. Muy bien. Bueno. Ayer, el otro día, nos comprometimos con Johanna. Ella estuvo jugando con nosotros en Encuentres Rojos. Y antes de comenzar, que nosotros fuimos en vivo, antes de comenzar, que estábamos en anuncios, yo vi que ella cerró sus ojos y pidió, estaba orando, y obviamente estaba orando para que le diera, para que papá Dios la ayudara con el dinero. Y yo la vi bien sincera en sus ojos y la vi bien sincera. Mira, cuando le estaba preguntando, ella estaba trabajando dos días a la semana. Ella vive en Juncos. Y mira, mira lo que pasó primero, para que entienda lo que no lo pudieron ver. Vamos a verlo. ¿Usted trabaja solamente dos días? Dos días. ¿Te gustaría trabajar algún día más? Quisiera trabajar todos los días. Ok. ¿Usted es de Juncos y cuida ancianos? Sí. ¿Y está disponible para trabajar? Sí. Ah, pues mira, yo tengo una amiga que tiene un centro de envejecientes allá en Juncos, que se llama Yacenia. Allá yo puedo hablar con ella a ver si hay trabajo para usted. ¿Qué usted cree? Yo le hago la gestión. Si usted quiere, yo le hago la gestión. Amén. Sin compromiso. Y tiene dos días y conseguimos dos días más. Amén, claro. O cinco o tres días más y trabajamos. Muy agradecida. Claro que sí, muy bien. Pues mire, después seguí hablando con Joana. Ella tenía unos problemitas que le quiero agradecer al municipio de Juncos, su alcalde Alfredo Papo Alejandro, su vicealcalde Carrión y la oficina de Prensa y Comunicaciones, Yacenia Dávila, que ya fue al otro día a entrevista. Le están consiguiendo un trabajo. Le van a ayudar con unas cosas. El municipio en la casa de unas filtraciones que necesita ayuda a ella. El municipio la va a ayudar. Y hoy me envió una foto bien contenta porque comenzó a trabajar allá en el Centro Envejeciente Casablanca. Comenzó a trabajar, Joana. Qué bueno, qué bueno. Gracias al municipio de Juncos, su alcalde, vicealcalde Carrión, Yacenia Dávila. Gracias. Así se hace patria. Eso es. Ya empezó a trabajar. Ya le van a ayudar con la casita, que tiene unos problemitas en la situación. En el municipio. Y empezó a trabajar allá en Casablanca. Y quiero aprovechar para saludar a todos los envejecientes allá en Casablanca, en Juncos. Allá, muchachos. Que siempre nos ven. Siempre nos ven. Bueno, señoras y señores. Ya yo estoy listo. Preparado. Vamos a jugar. ¿Qué dice Finito J.D. Herrera? Con DirecTV el mejor entretenimiento para tu hogar. Bueno, yo tengo. Tengo 200 dólares gracias a DirecTV que te dice Puerto Rico se merece el mejor entretenimiento. Y por esto, la gente de DirecTV llega para ofrecerte la mejor experiencia al cambiarte. Te darán HBO con HBO Max libre de costo hasta por 12 meses, sobre 10,000 horas de entretenimiento y estrenos mensuales que incluyen las películas más esperadas. Además, recibirás la mejor calidad de imagen y sonido. Vamos, cámbiate hoy a los planes que son, mira, sin contrato. Suscríbete llamando al 625-220. 625-220 porque DirecTV es todo lo que quieres. Bueno, ahora sí. ¿Qué dice Finito? Estamos buscando la película. ¿Cómo se llama la película? Y tengo por vía Zoom a Jessica. Jessica, buenas noches. Buenas noches. Jessica, preséntame ahí a tu familia. Aquí está conmigo mi hija Paula. Paula, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Cuántos años tú tienes, Paula? Ocho. Ocho. Mira, Jessica, ¿de qué pueblo nos estás hablando? De Sabana Grande. De Sabana Grande. ¿Dónde se puede ir a comer un día allá a Sabana Grande? Un sitio chévere que esté allá que pueda visitar. Sabana Grande. Sabana Grande creo que tiene Sagra. ¿Cómo se llama? Y en... Sagra. ¿Sara? Sagra. Ah, Sagra. Sagra. Sabana Grande, Sagra. Lo vamos a buscar. Jessica, yo tengo 200 dólares para ti y tu familia. Si tú me dices cómo se llama la película, que están los súper actorazos con nosotros de Puerto Rico Gana, tratando de que tú adivines cómo se llama la película. ¿Estás bien? ¿Estás preparada, Jessica? Sí. Muy bien. Preparada por 200 dólares, primera actuación, con cómo se llama la película. Q. Mira el pollo ahí de nuevo. El pollo. No lo veo. Pero... Sigue tirando maíz. Eh... Espérate un momentito. Esta película no tiene nada que ver con pollo ni con maíz. Dale para allá. Dale para allá. Jessica. Disculpa. No tiene... Esta película no tiene nada que ver ni con pollo ni con maíz. Es la costumbre. ¿Está bien? Está difícil. Ok. Ahora sí, ahora sí te voy a dar la clave de verdad. Que hay pollo ni maíz. Óyeme. Oye, Pepe no deja de tirar maíz. Señores y señores, primera pista real. Jessica, ¿preparada? Sí. ¡Quiu! ¡Quiu! Ajá. Ajá. Una maleta. Ajá. Sí. Oh, Dios mío. Ajá. Jéssica, ¿cómo se llama la película? Ni idea. Ok. Te voy a vender una pista por 30 pesos. Dale, Jéssica. ¿Cómo? No. Por una. Por una peseta. ¿Por una peseta? Lo dijo la nena. ¿La nena dijo una peseta? Sí. Esa rayo, ahora en gráfica tiene que cambiar. Nunca habíamos puesto una peseta. Cintia. ¿Quién está allá? Cintia. 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 Negociante. Ok. 199 con 75 centavos. Ay, ay, ay. Oye. Ok. El título contiene dos vocales. Ay, pero eso está difícil. Dos vocales. Dos vocales. Te voy a dar, te voy a dar otra actuación por 199 con 75 centavos. Jessica, necesito que me digas cómo se llama la película. Ya los súper actorazos están preparados. Wow. Esto se ha salido de control. Esto se ha salido de control. Estamos ready. Próxima escena de la película. ¿Cómo se llama? Q. Q. ¿Qué rayo? Sí. Una escena. Una escena. Una escena. ¡Uy! Es frío. ¿Es qué? Salud. Ah. Mira, la cara es finito, Jessica. ¿Cómo se llama la película en su casa? ¿Cómo se llama esta película? ¿Puedes hacerme daño? Ok. No creo. ¡Ah, yo ya sé! ¡Caster! La cara es finito, Jessica. Ahí. Jessica, ¿cómo se llama la película? ¡Guau! ¡Guau! ¿Será Casper o algo así? ¿O de Gus? No sé. O sea, que Gasper sería finito. ¡Gasper a la una! ¡Ay, ay, ay! ¡Que cante! ¡Ay, qué bújala! ¡Caster! 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 ¡Caster al ato! ¡Ay, ay, ay! ¡Caster! ¡Sí! ¡199,75 centavos! ¡Felicidades, Jessica, tu nena! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias, gracias! Te acabas de llevar 199,75 centavos. Y ya estamos preparados en la parte posterior, la chancleta Cierto y Falso. J.D. Herrera. ¡Gracias, Anuco University, División Técnica IBC! Tengo por ahí a José. José, buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! José, bienvenido a Puerto Rico Gana. ¿Cómo estás? ¡Bien, YouTube! ¿De qué pueblo eres? ¡De Tua Baja! ¡De Tua Baja! Yo tengo la chancleta Cierto y Falso. Yo te voy a hacer un cierto y falso primero. Si me la dices correctamente, tienes la oportunidad de tirar la chancleta por 200 dólares. ¿Preparado? Sí. Ok. José, ¿Cierto o Falso? La flor de maga florece durante todo el año. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Cierto. Atención todo el mundo. Primera clave. El animador. Anota. Esto no me gusta. Por eso no me querían decir las claves. Está preocupado. Ok. Primera clave. El animador. Ay, ay, ay. ¿Qué será? Apunta por los 4 mil dólares. Incríbete en el QR code que está ahí. Y si no, te puedes registrar en... Ganapuertorico.com. Ganapuertorico.com. Por los 4 mil dólares ya me invito. Bueno, mi pana. José, vamos arriba por la chancleta. Viene, vamos allá. 200 dólares. El otro día se la llevaron. ¡Ay! No pudo ser. Pase por ahí, Chris Mari. Pero antes, información importante. La División Técnica IBC de Nuke University. Sigue creciendo para tu beneficio. Ahora tienen el programa de estética en más centros. Escucha bien. Ponce, Aguadilla, Arecibo y Guayama. Además, los que ya lo ofrecían. Recuerda que la Escuela de Belleza tiene muchos programas como técnico de uñas, barbería y estilismo. Con metodología, entre otros, hay 6 escuelas especializadas en la División Técnica, 13 centros y sobre 25 programas a elegir. Oriéntate ya. Clases comienzan el 8 de marzo. Es tu momento, Nuke University. Tengo a Chris Mari por ahí. Chris Mari. Vamos con la chancleta. Cierto y falso. ¿Estás bien, mi amor? Sí. Quería dar un saludo a los vecinos de Villa Kennedy y a los de la calle Checo. Ahí está. ¿Usted es de allá de Villa Kennedy? Sí. Muy bien. Perfecto. Chris Mari. ¿Cierto o falso para poder lanzar la chancleta? Escúchame bien. Dice, Calle es reconocido por la elaboración del mundillo. Tipo de encaje hecho con bolillos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Escúchame bien. Calle es reconocido por la elaboración del mundillo. Tipo de encaje hecho con bolillos. Cierto o falso. Cierto o falso. Falso. Sí es falso porque es monca. Muy bien. Eso es. Tira la chancleta, mi amor. Viene. Vamos arriba. Ahora fue Chris Mari. Chris Mari. Buena suerte. Ay, ay, ay. Zumba. Ay, no pudo ser. Vamos con José. José, vamos arriba. Cierto o falso. Vamos arriba. José, cierto o falso. Los residentes del pueblo de Ceiba se les conoce también como los plataneros. Cierto o falso. Cierto. Los residentes del pueblo de Ceiba se les conoce también como los plataneros. Cierto o falso. Cierto o falso. Falso. Sí porque solo de corozal. Que le dicen así solo de corozal. Muy bien. Dale, mi amigo José. Buena suerte. Ay, José. Ay, José. Ay. No pudo ser. Chris Mari, vamos, vamos nuevamente. Cierto o falso. Vamos arriba. Chris Mari, escucha bien. los idiomas oficiales de paraguay son inglés y guaraní ese es cierto o falso cierto los idiomas oficiales de paraguay son inglés y guaraní falso si es falso porque es español y guaraní en los dos digo en paraguay allí no hablan inglés digo a los que sean obviamente suelta los cristales vamos arriba con la lengua oficial y le dieron al camarógrafo muy bien me queda por ahí llevan dos y dos llevan dos y dos josé sin cierto y falso con la chacleta última oportunidad para viene la oportunidad suelta a mi amigo suelta la sí ahora va ay no pudo ser crismar y última oportunidad mi amor vamos arriba vamos allá hay muchachos no pudo ser gracias por haber participado no pudo ser hoy gracias a nuestra buena gente de nook university óyeme ya yo estoy listo para jugar por la compra de nuestra buena gente de selectos escucha bien ya tengo preparado por aquí a uno de los participantes en vivo vamos con selectos recuerda mira el que está aquí por los cuatro mil voy a mismo voy a mismo por los cuatro mil anótate tres claves ya salió la primera gracias a selectos vamos a jugar ahora con el carrito de compra selectos óyeme miércoles ombliguito de la semana y supermercados selectos te ofrece los mejores especiales pasa por tu tienda más cercana y busca las habichuelas caseras a 10 por 6 dólares disfruten familia selectos es tradición muy bien yo tengo aquí ya la participante con nosotros esa bienvenida de que por lo bien esa ok o sea que usted vive en marica y ahora está en moca en moca ok y antes de marica bota tales estamos lejitos de aquí y moca bueno y moca también pero la trajeron obviamente con mi hermano porque mi mamá está en nada con la llave exacto muy bien perfecto esa usted quiere que alguien lance el carrito por usted o qué hacemos yo le dije a finito que lo pero mira tengo a pepe ahí tengo a pepe disponible tengo a tatín que buenísimo a cabeza pues está bien vamos a esperar por finito no hay finito que mira esa es que es que finito lo es está lavando la cara donde está finito en el baño vamos a ver fuimos en el baño finito finito y alian 13 que que ha salido tu matado aquí de verdad nada carlos búscate a finito allá en el baño lo vamos a buscar ahora finito llámalo llámalo llama finito olvídate llama finito entra para el baño olvídate entra para el baño oye carlos abrió la puerta el camarógrafo acaba de abrir la puerta con una patada ahí lo están esperando entra para allá carlos tranquilo entra para allá ahí está finito señores y señores dale esa vacilando me dale y a mi nieto como se llama y muy bien mira finito a cada vez dale dale corre finito dale ahí está muy bien este finito no sin instrucciones porque él sacó cuando llegó le dijo yo quiero que tú lances el carrito por mí tenía que lavarte la cara antes de esa te había dado unas instrucciones no puede hacer eso el público dale finito a la una viene a la una a las dos y no puede ver finito ya las tres dale suelta lo finito ahora fue ay sí 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 perfecto perfecto se lo llevó felicidad de esa vamos una pausa entra el sorteo de puerto rico ahora vengo ahora pendiente la clave no se vayan voy a llamar te voy de ahí